Bajar una línea por edad, bajar una línea de quién sugerimos que debería entrenar a los chicos de esta edad, cuál debería ser el perfil, cómo debe ser la vocación de esa gente. Entre los 5 y los 12 años se viene esta etapa vital, sensible, que si no se camina, no se recorre en forma ordenada, programada y con un gran estímulo técnico, es una etapa partida de 6-7 años. Nosotros tenemos gente que sabe y que poder expresarla y poder explicarle lo que realmente se necesita en el fútbol infantil y lo que estamos tratando. Entre todos intentamos en estos dos días discutir la problemática de lo que van a ser que son juveniles. Nosotros fuimos coordinadores, nosotros administramos la reunión. Los que hablan, los que saben de todo esto son ellos. Los que hablan, los que hablan, los que hablan, los que hablan, los que hablan en el fútbol infantil y lo que van a ser que no se han